¡Sian bienvenidos a un nuevo video! Y hoy, 8 de mayo, también estamos conmemorando el natalicio de Miguel Negrete. Miguel Negrete Novoa fue un militar mexicano que participó en las guerras civiles del siglo XIX, así como en las intervenciones de Estados Unidos y Francia. Nació el 8 de mayo de 1824 en Tepeacapuebla. Inició su carrera militar como soldado raso en 1843. En 1847 participó en la defensa contra la invasión norteamericana. Se afilió al plan de Ayutla en 1855. Luego del golpe de estado de Comonfort, se pasó a las filas conservadoras, donde Miramón lo ascendió a generar. Durante la segunda intervención francesa, Negrete reacciona e hizo orado su ideología conservadora y se pone de parte del ejército liberal con su célebre frase Primero tengo patria antes que partido. Se puso a las órdenes del general Zaragoza y se le considera como un factor importante en la batalla de Puebla. Librada el 5 de mayo de 1862 por defender los fuertes de Loreto y Guadalupe. Siguió combatiendo a los imperialistas en 1865. Fue ministro de guerra durante la presidencia de Benito Juárez, aunque apoyó las pretensiones presidenciales de Jesús González Ortega. Al triunfo de la república se rebeló contra Juárez y fue capturado y sentenciado a muerte, pero el general Porfirio Díaz consiguió el indulto para su valiente compañero en la batalla del 5 de mayo. En 1876 se rebeló contra Porfirio Díaz en defensa de los pueblos indígenas y fue nuevamente capturado, pero al año siguiente Díaz firmó una orden para que se le dejara en libertad. Decidió retirarse a la vida privada y murió en la ciudad de México el 5 de enero de 1897. Si les gustó este video déjenme sus comentarios abajo, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video.